Tiene inmensas posibilidades, potencialidades, recursos, tradición, historia. El Perú es una patria que debería ser una patria de felicidad para sus habitantes, de progreso para todos, de libertades y democracia, y de poder hacer que nuestros recursos naturales tan ricos que tenemos al ser un país diverso, puedan ser beneficiosos para el conjunto de la nación. Lamentablemente un estigma en la historia del Perú ha sido la corrupción. Un estigma en particular desde el momento que empieza la independencia. La formación de la República ha estado atravesada por permanentes crisis vinculadas a hechos de corrupción. La corrupción entendida como un mecanismo de acumulación, como un mecanismo de enriquecimiento personal, como un mecanismo de prebendas, la corrupción en sus diversas modalidades. Hemos tenido desde la era del guano, pasando por sucesivos momentos de la historia del Perú, crisis de la República, crisis de la organización del conjunto, de la sociedad y del Estado, basados en problemas de corrupción. Ahora estamos ante un nuevo caso que también va a ser parte de la historia. Y ese nuevo caso tiene que ser visto con serenidad, con firmeza, con pruebas, sin complicidades, sin búsquedas de negociaciones parciales, para ver qué me das y qué te doy, sino con la exigencia que tiene la ciudadanía del Perú, que sea la corrupción claramente enfrentada. Y este es un caso casi paradigmático, porque estamos en un periodo en el cual tenemos casi cuatro expresidentes o cinco que pueden ir presos por corrupción. Hay un proceso inaugurado en el país de Lava Jato, que es un proceso muy importante para poder enfrentar la corrupción. Y como el Congreso enfrente también esta nueva circunstancia en relación al actual Presidente de la República, va a marcar mucho de esa posibilidad de que el Perú definitivamente haga frente a los problemas de corrupción y los peruanos en su conjunto podamos ver que se puede desarrollar en otras condiciones el país. Habrá que discutir mucho en el momento que se abre el debate con la presencia del Presidente de la República. Pero es claro de que no estamos hablando por pasiones o sin demostraciones. Existen pruebas evidentes de que hay una permanente incapacidad moral. Esto es, de que si una persona miente al hacer esa negociación entre lo público y lo privado, hablando de una muralla china que no existe, porque lo que hay es un trasvase de recursos y de dineros, lo que hay es una trenza de corrupción entre la función pública y la privada, de una empresa que supuestamente tiene grandes ventajas, pero que tiene un solo operador, una sola oficina, donde comparte con la otra oficina, que no tiene empleados, que no tiene maquinaria, que es su única virtud para poder obtener contratos, ¿cuál es? El poder acceder a beneficios corruptos en la administración pública. Esa es la única singularidad del caso que estamos enfrentando, que llegó hasta la Presidencia de la República, pero que ha ocurrido en muchos casos. Pero en este caso particular es utilizar la función pública para poder tener beneficios particulares. Y utilizarla en una manera que se discutirá cuando venga el Presidente de la República en los cargos probados que están dados. No es esto una crítica personal a un ejercicio gubernamental específico, esta es una demostración con pruebas de cómo se ha perjudicado al país con actos corruptos desde la Presidencia de la República y elementos vinculados para favorecer intereses particulares también, afectando globalmente al país. Esto es, enriqueciendo algunas empresas privadas, deformando las inversiones necesarias, cambiando proyectos que eran necesarios por otros que no eran necesarios, elevando los costos, dejando al país cada vez más empobrecido mientras algunos cuantos se enriquecen y se llevan la plata afuera. Esa es la responsabilidad de una inmoralidad, de un caso de corrupción probado, y por eso es que hay una falla moral permanente. Como señala la Constitución y como lo plantea de manera explícita. Este caso, señor Presidente, señores congresistas, para la patria es un caso paradigmático. Es un caso para enfrentar cara a cara, con argumentos, con pruebas, un elemento gravísimo que dificulta la vida del país. Si este caso pasa por agua tibia, si se permite que la corrupción siga, no solamente la crisis que vivimos ahora se hará más fuerte, sino que el país entero dirá qué está pasando en la sociedad peruana, qué está pasando en la organización política, qué está pasando en las organizaciones políticas. ¿El país está perdiendo el rumbo? No, señor Presidente. Yo estoy convencido, estamos convencidos en Nuevo Perú y en el conjunto de fuerzas políticas del país en nuestra convicción que la patria está en un momento distinto, con capacidades de enfrentar por la fuerza de sus ciudadanos, por la fuerza de sus poblaciones, por la exigencia de moralidad pública, por la exigencia de coherencia para poder tener trabajo, vida, dignidad, solidaridad, por esas exigencias fundamentales que hacen parte de la patria. Yo estoy seguro que esta discusión que se dé una vez aprobada para que pase a debate, permitirá hacer que el Perú tenga un acto paradigmático de sancionar, debacar a un Presidente de la República por actos de corrupción, probados y calificados, y para poder permitir de esa manera consolidar la vida democrática. Por ahí, algunos dicen, se está debilitando la democracia. Una democracia que permite la corrupción es una democracia endeble, es una democracia secuestrada, es una democracia castrada, una democracia que enfrenta la corrupción, es una democracia con pueblo, con patria, con capacidades de resolver sus problemas. Por eso es que el nuevo Perú va a votar a favor de que se abra este debate y a favor de la vacancia. Gracias, congresista.